Aprende a desarrollar estrategias de branding y diseño a través de nuestras clases online personalizadas en tiempo real. Crecer más allá de nosotros mismos La formación profesional de un diseñador es compleja y a menudo obedece a un plan de vida muy personal. Más allá de nuestra carrera, una vez que estamos en el mercado, elegimos diferentes campos de especialidad, basándonos en nuestro campo laboral, en nuestros gustos y aficiones y en nuestras habilidades. Nuestra profesión requiere de una capacitación continua y, por lo tanto, estamos constantemente adquiriendo nuevos conocimientos. La mayoría de las veces estos conocimientos se centran en lograr mejores proyectos. Tratamos, por lo tanto, de perfeccionar nuestro manejo de los programas de diseño, profundizamos en fundamentos teóricos o incorporamos metodologías de trabajo que se orienten a resultados específicos. Si vamos un poco más allá, encontraremos también capacitación que no se orienta a la producción de proyectos, sino al crecimiento de un negocio. Por ejemplo, aprender cómo administrar un estudio o un negocio como diseñadores independientes, adquirir nociones de pricing o mejorar nuestra capacidad comunicativa. Todas estas habilidades son sumamente valiosas. Sin embargo, se centran en nuestro desarrollo personal, en mejorar nuestra propia capacidad. Y aunque este desarrollo es fundamental, también es necesario reflexionar en torno a nuestra profesión en sí, más allá de nuestra experiencia personal en ella. Debemos generar espacios de reflexión acerca de nuestra profesión en un sentido más amplio. ¿Hacia dónde se dirige el diseño y el branding como actividades? ¿Cómo afecta el contexto actual a nuestra profesión? ¿Qué diferencias hay entre el entorno creativo del lugar en el que vivo y otros lugares del mundo? Aunque estas reflexiones no desarrollen nuestras habilidades técnicas o productivas, sí nos convierten en profesionales más completos, capaces de entender el contexto en el que nos desenvolvemos, y nos ayudan a analizar y comprender las dificultades y oportunidades que pueden presentarse ante nosotros en diferentes momentos de nuestra carrera. Un ejemplo de esto es el mercado laboral. En el mercado actual existe una gran variedad de opciones para un profesional de diseño, desde trabajar de manera independiente o con un estudio propio, hasta buscar puestos de trabajo en estudios de renombre. La ruta que pensamos seguir no está limitada, como era hasta hace unos años, únicamente por las perspectivas económicas. Actualmente existen muchas condiciones para realizar emprendimientos exitosos tanto a nivel financiero como profesional. Esto permite, en teoría, que los diseñadores puedan especializarse en aquellas áreas de diseño que más les interesen o para las que se sientan mejor calificados. Pero, ¿es necesario ser un especialista en un área específica del diseño? ¿O resulta mejor ser un todista capaz de adaptarse a diferentes requerimientos sin importar a qué especialidad pertenezcan? Para respondernos, debemos, en primer lugar, diferenciar entre dos nociones que suelen ser pensadas intercambiablemente, cuando en realidad no lo son. La del diseñador todista, de quien se espera, conozca acerca de todas las ramas de diseño, de manera que pueda cubrir el trabajo de varias personas. Y la del diseñador con un espectro amplio de especialidad, que puede brindar servicios en diferentes capacidades. Con el fin de comprender mejor la diferencia, empecemos por preguntarnos qué es la especialización en el campo del diseño. ¿Cómo decide un diseñador que desea dedicarse, por ejemplo, no solo al branding, sino específicamente al branding para restaurantes? Este tipo de decisiones nacen, usualmente, de intereses particulares, de una madurez en nuestro diseño que nos permite adaptarnos a necesidades específicas y de una trayectoria que se va construyendo a través de la experiencia. Sin embargo, la palabra especialista no debe ser tomada a la ligera. Hoy en día, ya no podemos hablar, por ejemplo, de especializarnos en branding, porque el branding es un área sumamente amplia en sí misma. Podemos hablar de branding personal, branding político, branding corporativo, entre muchas otras opciones. Y dentro de cada una de estas, hay a su vez áreas de especialización que esperan ser identificadas, exploradas y desarrolladas, y que requieren de diferentes habilidades y niveles de experiencia para poder ser trabajadas correctamente. Podemos visualizar nuestro crecimiento profesional, por lo tanto, en dos dimensiones. Uno, crecimiento por amplitud, el cual busca abarcar más áreas de diseño. Y dos, crecimiento por profundidad, el cual busca especializarnos específicamente en aspectos determinados de un área particular. Es más preciso, por lo tanto, hablar de diferentes grados de especialización. Tenemos a diseñadores altamente especializados que se dedican a nichos muy específicos del mercado. Por otro lado, encontramos a diseñadores con menor grado de especialización que cubren un terreno más amplio y abordan diferentes necesidades de sus clientes dentro de una cierta área. Ambas aproximaciones al diseño son igual de válidas, y ambas tienen sus propias particularidades, tanto a nivel laboral como económico. Sin embargo, existe una gran diferencia entre un diseñador con un menor grado de especialización y la falsa expectativa de un diseñador todista. A menudo vemos convocatorias laborales en las que el contratante solicita requisitos amplios e incoherentes entre sí, que no apelan al perfil de un diseñador menos especializado, sino que están claramente orientadas a encontrar una solución económica que cubra, con un único puesto, el trabajo que debería estar desarrollando un equipo de profesionales. Antes de postular a este tipo de puestos, debemos preguntarnos no solo por el aspecto económico, el cual muchas veces no guarda una relación proporcional con la cantidad de tareas que se demandarán en el puesto, sino también por cómo afectará este trabajo nuestra formación profesional y nuestra capacidad de desenvolvernos en las áreas de especialidad que buscamos explorar. Este tipo de convocatorias a menudo promueven, particularmente entre los diseñadores más jóvenes, la falsa idea de que es necesario crecer de la manera más amplia posible para tener éxito profesional, obviando completamente todas las demás dimensiones de desarrollo por las que puede optar un diseñador. Si crecemos únicamente en amplitud, abarcaremos un gran número de conocimiento, pero de manera muy superficial. De la misma manera, si crecemos únicamente en profundidad, no seremos capaces de ver una perspectiva más amplia de nuestro trabajo. Queda en cada uno de nosotros encontrar el balance correcto entre ambas dimensiones, de manera que tengamos la suficiente cantidad y calidad de conocimiento para poder desenvolvernos eficientemente en nuestra área de preferencia y optar con ello al desarrollo de nuestra disciplina general. Es por ello que en nuestro camino profesional es recomendable detenernos a menudo para revaluar el camino recorrido, reflexionar acerca de nuestro contexto y proyectarnos hacia el futuro que buscamos construir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!